Hola cocinillas, bienvenidos un viernes más al canal. Hoy vamos a preparar un plato de pavo con piña que os va a encantar. Seguimos con buenos propósitos de cara al verano cuidándonos mucho con propuestas como esta. La carne de pavo es muy baja en grasas y alta en proteínas. Para elaborar este plato emplearemos el varoma para cocinar el pavo al vapor, mientras que en el vaso se hace una salsa deliciosa hecha a base de piña. Esta salsa le dará un toque agridulce a nuestro guiso delicioso. Para acompañarlo os recomiendo el arroz blanco enriquecido con el caldo de verduras que os propuse hace unas semanas. Podéis dejar por aquí abajo en los comentarios que os parecen este tipo de platos y si queréis más recetas saludables en el canal. No olvidéis suscribiros si aún no lo habéis hecho. Cada vez estamos más cerca de los 10.000 cocinillas y se avecinan muchas sorpresas para los suscriptores. Si queréis saber lo fácil que es hacer este plato tan rico y nutritivo, no os perdáis los próximos minutos porque la receta empieza ya. En primer lugar prepararemos nuestro recipiente varoma. Para ello lo untaremos con ayuda de un pincel con un poco de aceite. Podemos emplear aceite de oliva, de girasol, el que más nos guste. Yo empleé aceite de coco. Ponemos un kilo de carne de pavo en el recipiente, lo tapamos y reservamos. Comenzamos a preparar la salsa. Echamos al vaso una cebolla cortada a cuartos y 20 gramos de aceite de oliva. Trituramos programando 5 segundos a velocidad 4. Retiramos el cubilete y situamos el recipiente varoma. Cocinamos el pavo junto a la cebolla programando 15 minutos, temperatura varoma, giro a la izquierda y velocidad 1. Retiramos el recipiente y seguimos preparando la salsa. Vertemos al vaso 100 gramos de vino blanco y programamos 1 minuto, temperatura varoma, giro a la izquierda y velocidad 1. Retiramos el cubilete para favorecer la evaporación del alcohol. Bajamos los restos que hayan quedado por las paredes con la ayuda de la espátula y colocamos la mariposa. Echamos la piña troceada. Disolvemos 2 cucharadas de maicena junto al jugo de la piña que nos ha sobrado. Añadimos la salsa de soja y la cucharadita de sal. Mezclamos. Y vertemos la mezcla al vaso. Añadimos también el pavo reservado. Cerramos y cocinamos programando 10 minutos, temperatura varoma, giro a la izquierda y velocidad cuchara. Después de ese tiempo ya estará más que listo. Ya veis lo fácil que es hacer un plato completo, nutritivo y muy saludable en poco menos de media hora. Y aquí veis lo delicioso que queda. Os aconsejo el arroz blanco para acompañarlo. Ya sabéis que me podéis dejar por aquí abajo en los comentarios qué os ha parecido la receta y qué otras sugerencias me dais para hacer próximos vídeos. Si te ha gustado la receta no dudes en darle al like y suscríbete al canal. No olvides visitar el resto de las redes sociales. ¡Hasta pronto cocinillas!